Ay, nos vamos y nos vamos y nos vamos Estás fijándote si puedes viajar en invierno o en verano Que acá estamos pa' mostrarte por dónde No hay viaje que no te cambies algo Ruta de cucho Volumen 2 Si todavía no viste el primer video Te cuento que venimos ruteando del sur San Rafael, Malargo y la leña Potrerillo y mucho más ¿Te acuerdas? El mundo demasiado bonito pa' viajar solo por internet Diario de viaje Y porque cucho no se cansa De mostrar lugares espectaculares Mírate estos dos videos Ven al tanque, al retrojero Y partí de la ruta Al camino de alta montaña A ver Camino de alta montaña Ruta Nacional 7 Bastante transitada porque van los camiones para Chile Pasando pa' allá Y siguiendo por la ruta 7 Nos vamos a las típicas portales de Mendoza Puente del Inca Ahí vemos a mi amigo Yamil Enamorado Con Yamil nos habíamos ido a filmar ahí cerca de este puente natural Que los Inca usaban pa' continuar rumbo pa'l Pacífico Y si seguimos unos pasos más Nos encontramos con la entrada De la montaña más alta de América En el año 2014 me fui con el Pipi La Concagua Decidido a escalar hasta donde podamos Paisano, ¿cuánto sale llevar los bolsos hasta arriba? Y nos dijo 10 dólares Seguimos haciendo el ascenso hasta confluencia La primera base pa' acampar Y nos dispusimos a hacer la típica foto con la estrella de fondo Estábamos conectados con la naturaleza Ya no sabíamos qué hacer La mañana siguiente ya los pajaritos nos estaban indicando El momento de partir rumbo a Plaza Francia Camino a Plaza Francia uno se cruza con un montón de espectáculos Incluido el glaciar Horcone De no creer que un lugar tan seco como Mendoza tenga glaciares Maravilla del lugar Si hay algo particular que tiene La Concagua Es que puedes subir con alguien Pero de seguro cuando salgan van a ser más de los que subieron Salimos de la entrada al parque provincial La Concagua y hacemos Si nos vamos para el este, nos vamos para allá Si nos vamos para el oeste, tenemos el cruce con Chile Te vas a visitar ahí el Cristo Redentor de los Andes O cruza por abajo por el túnel Este es un túnel que pasa por debajo de la montaña Llegas a la aduana chilena Y haces un sendero de los mil caracoles Hasta después irte para Chile Recuerden transitar estos caracoles tranquilos De a poco De al lado argentino la ruta está bastante alta Pero ni bien cruzar para Chile Te vas para abajo, para el Pacífico Pero nosotros vamos a volver por la ruta 7 Hasta la ciudad de Opallata Que la salteamos, la pasamos rapidito Opallata hemos llegado en algún momento con el Pipi Alquilamos una buena cleta y nos fuimos a conocer El Zarro 7 colores Está en la ruta 13 La número 13 está saliendo de la avenida principal Agarra la 13 y le mete montaña adentro Meta subida, metas pedales Y después Hacía tiempo que esta ruta me llamaba la atención La 13-1 es Opallata con Mendoza capital Al igual que la gente y la 52 Pero esta, si bien está en los mapas Uno no la suele escuchar en la boca de viaqueros Y ahora te voy a contar una anécdota de esta ruta indomable Era 1 de mayo, periodo nacional Y estábamos ahí con la luz y subido a la motoneta Agarramos el camino de Arripio y todo iba muy bien Todo iba muy bonito Pero, esta montaña verdecita que se ve acá ¡Eja de put! Tres veces me apunó la moto Que había que bajarse de la altura Que estábamos muy altos Si hubiéramos ido en un auto no pasaba ni a patada ninja Lo que tenía de bueno la moto Es que si no arrancaba, si no pasaba Te bajaba y la empujaba De última caminaba un poco y bajaba la panza Pero, no solamente en esta parte se complica por la ruta Sino que la ruta también va por un río seco Arena Y no se ve nada, no se distingue Cuál es el blanco, cuál es el negro Qué es lo malo, qué es lo bueno Te saca el chubo acá adentro Así que si van a hacer esta ruta se la recomiendo Que la hagan con un guía experimentado O que hagan un tramo por B Si quieren hagan el primer tramito este hasta el sarro siete colores O del otro lado si están en Mendoza capital Saliendo por el Chayao Y llegan a esta parte Que están los caracoles de piedra Que realmente es muy bonito Un camino solo apto para 4x4 O moto chica Y no preguntarle a Pablo Iminov Que no para de viajar con una Econo Power cilindrada 90 Si te interesa saber cómo se puede viajar con una moto chica Te invito a que veas próximamente Un video que tenemos preparado para vos Es como hicimos con esta motonaza Para ir de Mendoza a Montevideo Y a falta de uno Fuimos con Iván en el año 2015 Y volvemos para Chata Para continuar nuestro recorrido por la ruta 52 Una ruta que se la recomiendo Que están en los payatas Y vuelven para Mendoza Agarren este camino Es de tierra Viene caracoles Por eso lo llaman La ruta de las curvas del año 356 curvas y contracurvas Hacen de este camino Un sendero divertido Salen de un payata Agarran la 52 Le sacan la foto en la piedra redonda Esta que estamos viendo ahí Que paramos con la luvia Sacan una foto Yo no conocía muy bien este camino Y le pregunté a la luvia ¿Por dónde es? Por allá me dice Y le seguimos dando Y llegamos a un lugar Que se me llena el culo de preguntas Cuando llegue al mirador de balcón 80 metros para abajo Mira por un agujerito Que te queda ahí entre las patas Y hay un montón de lugares Para recorrer por acá La Cruz de Panamillo Tonando ahí con el pipipenis Con la guitarra Continúa el camino por la 52 Y le seguimos, le seguimos, le seguimos Y llegamos hasta los caracoles De Villavicencio A lo mejor le suena el nombre de Villavicencio Por la terma de Villavicencio O por el hotel Villavicencio Ese que está en la etiqueta de la botella de agua Y una vez que llegamos a Villavicencio Ya arranca la ruta faldada Y llegamos un tironcito a Mendoza Pero nosotros vamos a volveros para allá ¿Para qué? Para agarrar la ruta 149 La ruta 149 une la provincia de Mendoza Con la provincia vecina de San Juan Esta parte es mendocina de tierra Y ni bien cruzar la frontera Arranca el asfalto Que nos llevará hasta Pampaleosito En invierno la 149 se cubre de magia Ideal para venir a capturar imágenes invernales Como nos pasó a nosotros en varias oportunidades Por eso te digo que si tienes un tiempito libre Todavía le queda nafta a la bicimoto Dale pasear Tenemos un país rico de paisaje Cultura hermosa Ya a los pocos kilómetros de entrar en la provincia vecina Nos encontramos con un parque Que chico me ha alucinado Parque Nacional Pampaleosito Además de tener un paisaje alucinante Y estar frente a la cordillera de Ancilca Observa varios observatorios astronómicos Llegan a Pampaleosito y quieren pegarse una buena acampada Llegan hasta acá Llegan con el guardaparque Los anotan Y duermen en el camping ropetre Y nos preguntan para pasar la noche en los centros astronómicos Pampaleosito ha sido nuestro set de filmaciones Más de una oportunidad En parte por ser manso lugar Como dirían los puyanos Le dejo en la descripción El enlace a una obra preciosa En la que trabajamos como utileros De su venir nos llevamos un cajón de fiambre Que lo paseamos por todo cucho Y en la chata Nos fuimos a la playa No se nos acercaba ni la moca Y seguimos por la 149 Y llegamos a Barrial Primera ciudad San Juanina Después de cruzar la frontera con Mendoza Pegadita con Pampaleosito Frente al imponente Corón de alcista En Barrial podremos practicar Carrobelismo, alpinismo, trekking Hay bodega, hay río, hay playa Tranquilo para descansar y conectarse con la pacha Y la vez que pasamos Barrial Seguimos este circuito hasta Calingata Hermoso valle que tiene unos paisajes muy bonitos Antes de cerrar este video Quiero agradecer a una de las santas paganas más importantes de Cuyo La difunta Correa Ya partiendo para San Juan Desde Calingata no pasó Que el radiador de la camioneta no paraba de perder agua Me agarró un tramo en altura Y me ascenden para arriba En pleno verano Donde las temperaturas de la calor Llegan a estar bien peludas La chata subía y subía Y el motor se calentaba como una olla a presión Hasta que dijimos Si seguimos la vamos a fundir Así que paramos a revisar el radiador Y encontramos Nada El vacío Ni para el mate no había quedado agua Y ahí sin más Sin mucho que esperar Lejos de pueblo Lejos de río y estaciones La difunta Correa estaba ahí Con su botella de agua Santa pagana que le voy a agradecer toda mi vida Cada botella que le saqué Con una deuda prendida Que tuve que cumplir unos días después Al encontrar otro santuario de la difunta Correa Así que gracias difunta Y un placer haberte conocido Y para terminar con este viaje Tenemos dos opciones Llegar a la ciudad de San Juan Disfrutar de su encanto Y luego agarrar la ruta 40 para el norte Donde iremos a visitar un lugar emblemático Con el que vamos a cerrar este video El Parque Provincial Isigualato El Valle de la Luna Como lo conocen mucho Patrimonio de la Humanidad Y obviamente si llegas hasta ahí Te va a cruzar el Parque Nacional Talampaya Si estás ahí al frente Con esto cerramos nuestro recorrido por Cuyo Y de paso te cuento que el viaje sigue hasta Alaska Así que quédate prendido el canal Dale like, suscríbete Y seguimos contacto Muchas gracias por ver el video Y hasta el próximo Diario de Viajes ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!